¿Cómo afecta a la pequeña y mediana empresa esta escasez de dólares que se vive hoy en día en el país? Los gobernantes no han entendido que es un gran daño el que le están haciendo a la población de Honduras, a la empresa privada. Cualquier mala decisión que se toma a esos niveles termina impactando en el pueblo, algo nunca antes visto. Ahora vemos en las redes sociales que salen personas a vender dólares y te ponen ahí un mensaje diciendo tengo 5 mil dólares, los vendo en tanto. ¿Dónde está ese control que quieren implementar? Es más, el daño que le están haciendo a la población de Honduras, limitando a la empresa privada la compra de dólares. Esto tiene que ser libre oferta y demanda, como en el resto del mundo. O sea, es absurdo que quieran controlar esto. Tenemos que entender que el 90% de las empresas de Honduras están relacionadas con el tema de compra de dólares. No somos un país autosuficiente, necesitamos importar. Hay empresas que se dedican a esa importación. Usted va a los bancos y solo tienen cierta cantidad de dólares y el que llega primero es el que puede venir y comprarlos. Entonces, más bien lo que han hecho es que le han permitido al mercado negro hacer negocio. No entiendo, no entiendo. Y me preocupa saber que dentro del actual gobierno hay personas, grandes economistas, cómo ellos permiten esto, cómo ellos no se sientan y le hacen conciencia a sus compañeros gobernantes que no es lo correcto, que vamos por el mal camino. De no tener una solución a corto plazo por parte del gobierno, ¿cuáles serían las consecuencias, los efectos, especialmente para la pequeña empresa en el país? A corto, mediano y largo plazo vamos a seguir siendo vistos como un país nada atractivo para la inversión extranjera. Entonces, yo pongo esto sobre la mesa y sale alguien del gobierno diciéndote que no necesitamos la inversión extranjera. Entonces, yo le pregunto, no. Entonces, ¿por qué somos algún país autosuficiente? ¿Generamos suficiente empleo nosotros con la empresa nacional? No, no. Entonces, en este momento, Honduras, de por sí ya veníamos de tiempos difíciles y lo que están haciendo es haciéndolo aún más complicado. Cualquier empresario con cuatro dedos de frente que tenga excedentes en cualquier parte del mundo no va a tomar en cuenta a Honduras para venir a invertir esos excedentes de capital. No le están haciendo un bien al país. Al final es el pueblo hondureño el que recibe el golpe. Por eso es que necesitamos nosotros nuevos gobernantes. Es por eso que nosotros necesitamos personas inteligentes manejando el país. Necesitamos empresarios involucrados en el manejo del país para que se den cuenta cómo tienen que hacer las cosas. Porque, por ahora, ha sido una mala decisión estar queriendo controlar las divisas del país. Y a su criterio, don Alan, ¿cuál sería la solución que podría implementar este gobierno para evitar ese panorama oscuro que usted ha indicado que es que se aleje todavía aún más la inversión extranjera en el país? Podríamos hablar de temas de seguridad, seguridad jurídica, podríamos hablar de educación, podríamos hablar de salud, pero en este momento que está, en esta entrevista entiendo yo que es para ver qué está sucediendo con las divisas del país. La decisión que tienen que tomar ya es dejar libre esto, libre oferta y demanda, como estábamos trabajando anteriormente, que no teníamos problemas para conseguir los dólares. En este momento los estamos teniendo, y les repito, han permitido que el mercado negro haga un negocio de esto. Son los primeros en los bancos comprando lo que puedan de dólares para venir y revendérselo a las empresas, al pueblo hondureño. Si usted quiere viajar en este momento, usted tiene que esperar 15 días para comprar sus dólares, algo que no teníamos años de no ver esto. ¿Y cómo es posible que lo estén permitiendo? El nefasto ingrediente de la corrupción podría estar detrás de eso. No lo sé, puede ser, pero al final toman unas decisiones fuera de lugar y salen con decisiones absurdas, no las piensan. Ellos consideran que así van a poder controlar lo que está pasando con las divisas, señores, le están haciendo un daño a la población de Honduras, sea porque lo estén haciendo por manera corrupta, porque están involucrados en el mismo negocio de los dólares. No sé, y no me importa, no me importa. Lo que me importa es que tomen mejores decisiones lo antes posible para que enmienden sus errores. No importa, si la gente se confunde, la gente se equivoca, tienen derecho a enmendar errores, háganlo lo antes posible.